Con la música de Pasión de Gavilás, mirá como la recibimos a Luciana Cantal. Bienvenida a Luz, como está, bienvenida a nosotros. Bueno, ya lo anticipábamos, ella es cetrera, nos ha traído a su ave, Alba, con la cual trabaja, ahuyentando plagas, qué curioso lo que haces Luciana, la verdad que son muy poquitas personas las que se dedican a esto, ¿no? Sí, en realidad, bueno, la cetrería es el arte de adiestrar las aves para llevarlas al campo y, bueno, la verdad que es apasionante, es un arte maravilloso que pocas personas, más allá en el mundo hay mucha, pero acá en Argentina como que recién empezamos con todo esto. Ah, mirá. Entonces, bueno, la idea de esto también de poder que la gente vea, que hay muchas chicas que quieren empezar y aprender y, bueno, la idea es esto, empezar de cero, acompañar a todas las chicas, contarles lo que estamos haciendo, el trabajo en la base. Claro, decís las chicas porque por lo general no hay tantas mujeres dentro de la actividad, ¿no? Claro, acá en Mendoza y en Argentina somos muy poquitas. Claro. Entonces, bueno, nos acompañamos entre todas, tratamos de hacer foros con chicas de otras partes del mundo, ahora este año empezamos de vuelta todos los viernes, en la cual ponemos un horario, nos juntamos todas y hay muchas, muchas, muchas chicas que quieren empezar. Claro. Muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿qué hago si me compro un ave? Empiezo con un ave, empiezo a aprender, estudio, ¿cómo se hace? Y puntualmente, para que no tienen idea, que se está enterando que existe esta actividad. ¿Cómo le podemos contar de qué se trata la cetrería y con qué tipo de aves trabajan? Mira, bueno, como nombré antes, la cetrería es un arte apasionante que, bueno, al principio, obviamente, que todo se estudia. Hay muchos libros, mucha gente a nivel mundial de la cual uno se puede empapar. ¿Y vos cómo te formaste? Yo me formé hace 20 años con el papá de mis hijos, con un amigo en común que tenía un ave y a nosotros siempre nos gustó el tema del campo. Y, bueno, empezamos a salir con él, nos gustó, empezamos a charlar con fauna, después me habilité mi propio criadero, yo tengo mis propias aves. Y, bueno, así fue, momento a momento, viajes, gente que uno empieza a conocer. Bien. Y me apasiona. Yo hoy no podría hacer otra cosa. ¿Y esto se puede hacer con cualquier ave? ¿Tiene que ser alguna ave puntual siempre? Mira, yo siempre digo, a nivel control biológico, vamos a hablar de esto y después salimos un poquito con la parte de cetrería. Con el control biológico depende la zona que yo tenga que controlar el ave que voy a usar. Tengo tres variedades en mi criadero. Es gavilán mixto, que Alba es la que vamos a mostrar enseguida, halcones peregrinos y halcones aplomados. Bien. En las zonas urbanas, generalmente, lo mejor que hay es trabajar con el gavilán mixto por su tipo de vuelo. Creo que es lo más beneficioso para ellos y para el lugar. Y en la parte, digamos, de campos grandes o de estadios, que también lo hemos hecho, hemos usado halcón peregrino y halcón aplomado por también su tipo de vuelo. El halcón peregrino es una ave muy rápida, muy rápida, entonces necesitamos espacios muy amplios donde ellos no puedan impactar. Ahí estamos mostrando una foto que es en Santa Rosa, en Estancia del Retiro. Bueno, ahí volamos los halcones peregrinos. Vos decís, Lu, control biológico. ¿A qué referís cuando decís esto? ¿Qué es lo que necesitan controlar puntualmente? Claro, en realidad, primero vamos a definir qué es el control biológico. El control biológico es un control natural en el cual el ave lo hace por naturaleza, a través, obviamente, que es la cetrería. Nosotros acompañamos al ave en este entrenamiento que se impronta el ave con el hombre, entonces ellos aprenden a comer con nosotros, ellos saben que comen con nosotros. ¿Y ante qué problemática, por ejemplo, una persona solicita que venga un cetrera? Y mirá, yo en la base estoy trabajando mucho el tema de palomas y catas. Hemos hecho un trabajo hermoso. Que se comen los cultivos. Se comen los cultivos, hay muchas, ensucian mucho y todo lo que ellas hacen pueden transmitir muchas enfermedades. Perdón, ahí mira, lo estamos viendo en pantalla. Ahí está, claro, eso está en vivo. Está en los jardines del canal. Sí. Nico, mi sobrino. Mirá, Nico, ¿y qué es esa capuchita que tiene algo en este momento? Ella tiene, eso se llama caperuza, la caperuza se usa generalmente para los traslados, para que ellos se sientan mucho más cómodos y tranquilos. Cuando llegamos al lugar, eso se le saca y ella vuela. Y lo que se le ve atrás, que se le ve como una antenita, es una telemetría que se llama GPS, que nosotros la utilizamos por, acá tengo el pocket que se llama y el teléfono, en el cual si ella se llega a ir a algún lugar muy lejano, yo la puedo ubicar. La geolocalizas. Las geolocalizas porque si ella se va, generalmente si se va detrás de alguna paloma o algo, se va a quedar ahí, entonces yo tengo que salir a buscarla. Claro, ellos naturalmente comen este tipo de aves. Ellos naturalmente comen, tal cual, tal cual. Pero no está forzándola a hacer algo que sea fuera de su naturaleza. No, claro, por eso es tan sutil que la gente tiene que entender que el control biológico es algo muy natural. Y el ave, como lo ven, más allá que esté criado en cautiverio, está sumamente cuidado, tiene todo un proceso de adiestramiento, tienen sus veterinarios, su lugar, sus aire acondicionado, está todo perfectamente hecho para ellos, para que estén mejor que en la naturaleza. Y entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, vos los llevás a un campo y cuando las catas ya, medio que se enteran que está ahí, dicen, bueno, tenemos que irnos a otro lado, acá corremos peligro, más o menos funciona de esa manera. Tal cual lo estás diciendo, es simple. Claro, dicen, no, pará, ya acá no podemos estar. Nos tenemos que mudar, Clarita. Consiste en esto, yo, vamos a hablar puntualmente que hoy es mi trabajo, lo que yo estoy haciendo en la base, que la verdad que estamos muy contentos. Lo que hacemos es ir a volar a diario, entonces, ¿qué pasa? Al ir a volar a diario, las palomas se van. Claro. O sea, se autentan. No significa que se va a ir a la escuela de al lado, se va a ir a la iglesia, porque todo el mundo me plantea eso. No, la paloma se va a un radio muy, pero muy, muy grande, donde la cual, si vos lo haces permanentemente, la paloma no va a volver. ¿Qué pasa? Esto se hace un shock al principio y luego sí se hace un mantenimiento, que se tiene que hacer sí o sí de por vida. Porque en el momento que yo deje de ir a ese lugar, la paloma va a volver. Es muy inteligente. ¿Y cada cuánto se hace ese mantenimiento? Mirá, el mantenimiento se puede hacer de dos a tres veces por semana, pero hay que seguirlo. ¿Ah, seguido? Sí, seguido, seguido. Al principio se hace como un shock, generalmente a veces vas todos los días o cuatro o cinco veces. Luego vas después de dos a tres veces por semana. Y creo que dentro de todo, Luciana, esta es la alternativa más viable que veo, porque en muchas instancias se planteó abullentar las catas o exterminarlas de alguna manera, no sé con qué tipo de producto, pero como si te dijera con un veneno, con una cosa así. Bueno, vamos a hablar de eso. Pasó hace unos años que en una semillería pusieron veneno y salieron los diarios y quedaron todas las palomas muertas arriba de los techos, de los cimplados. ¿Qué pasa con esto? Esto es toda una cadena. O sea, va a venir un ave y se va a comer esa paloma y va a matar al ave. Claro, no es la idea, para nada. Entonces está prohibido el tema de veneno o cualquier sustancia que pueda afectar a la naturaleza. Esto es lo más natural, o sea, no afecta en absolutamente nada, todo lo contrario. Ayuda muchísimo a esto, a que podamos en los sectores poder trabajar, poder limpiar, por decirlo de esa manera, y que las palomas se vayan a un lugar mucho, muy, muy lejano donde ellas se sientan cómodas y tampoco pueda afectar ni a ellas ni, por ejemplo, a este lugar en la zona urbana. Y además la fruticultura es una gran industria en nuestra provincia y hay que cuidarla. En la viña, o sea, nosotros hemos hecho muchos trabajos en bodegas donde la verdad que hacían desastres desde la viña hasta los lugares que cielos rasos se caían por el tema de lo de la paloma. Entonces es todo un trabajo atrás que es un proceso que la verdad que tiene mucha eficiencia y es lindo. Lu, ¿y qué tiempo lleva entrenar un ave? ¿Es quizás por estímulo respuesta? ¿Tienen su inteligencia? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Mira, la inteligencia, la red tiene Gavilán Mixto, es un pájaro muy noble. Viste que nosotros subestimamos mucho a las aves como especie, pero son muy inteligentes. Son muy inteligentes y el Gavilán Mixto es muy inteligente. Nosotros lo que hacemos es criarlo desde muy chiquitito. Tengo criadero propio. A veces cuando no podemos en una temporada sí hay otros criaderos argentinos en los cuales uno puede comprar. Pero entre paréntesis voy a hacer un paréntesis para explicar a la gente que no es me voy a comprar un ave para tenerla de mascota. No, claro. El ave no es una mascota. Tienen que entender que el ave se usa para cetrería, que es un arte, que se aprende, que se estudia y que se va mucho tiempo. Y aparte no es que vos estás en una jaula todo el día, vuela. No, el pájaro vuela todos los días de la vida. No tiene feriado, no tiene navidad, no tiene... O sea, vuela todos los días de la vida y tiene ya su proceso de adistramiento. Claro. Bueno, por un lado quería decir eso. Sí, sí. Y las personas obviamente, que yo estoy abierta a toda la gente que quiere aprender de poder ayudar. Y para llegar a esto hay que pasar todo un proceso y si te gusta, tiempo, mucho dinero, porque todo lo que se compra del ave se compra afuera. Acá no hay nada. Ah, mira. Bien. ¿Y qué elementos, por ejemplo? Telemetría, GPS, se compra afuera. Marshall, que es una empresa allá de Estados Unidos, que acá no existe. Claro, que eso sí o sí lo tenés que tener porque... Sí, lo tenés que tener por una cuestión de seguridad tuya, del ave, si no, no se puede trabajar ni tampoco se puede ir al campo. Bueno, y con respecto, termino la pregunta tuya. Lleva todo un proceso desde que nace hasta su incubadora, su nacedora y después luego se introduce al campo, en la cual, como vos decías, aprende por reflejo acondicionado. Bueno, Gavilán Mixto, nosotros lo que hacemos es empezar a enseñarle al guante, entonces ellos saben que van a comer en el guante, entonces por eso esos vienen, desde muy chiquititos. Sí se los lleva al campo para que ellos también se críen en la naturaleza, no es que los crías dentro de una jaula. Ellos son chiquititos, cuando ya empiezan a volar, se le pone su equipamiento de telemetría y ya luego, yo por ejemplo a Alba la he criado casi en la base, en la plaza. Entonces se conoce cada árbol, cada todo, cada gente, el señor de la plaza, el cafetero. Claro, ya la conocen. Ya conoce a todos. Una vecina más. Entonces sí, sí es un proceso de muchos días, meses y años que te lleva a un pájaro que lo tengas bien adiestrado. Yo creo que el mayor miedo que se le debe representar a las personas que por ejemplo están viendo estas imágenes es, no me va a morder la cara, no me va a hacer nada a mí. ¿Hay manera de que el ave tenga alguna reacción con nosotros o eso no pasa? Bueno, esa pregunta me la hicieron el otro día. Claro, la vecina me dice, vos tenés fotos muy cercanas a tu cara, me dice, no te puede picar la cara, no te puede, y la verdad que no. Yo puedo decir 100% que no, nunca me ha pasado, nunca lo he visto, o sea, nunca he visto que un ave ataque a una persona. Son pájaros muy nobles, aparte nosotros al criarlos improntan con el hombre, entonces somos como sus padres. No significa que te pueda capaz que apretar un poquito, cosas naturales de ellas que son de ellas que no se los puede sacar. Pero peligro, peligro con un ave, con un ser humano, ni con niños, ni con... Mira qué bueno saberlo. Yo los míos, mis aves se crían en mi casa a veces con hijos. Claro. Entonces, mis hijos, yo llego con Alba y hasta les hablan, entonces nada, no hay ningún peligro con eso. Nosotros queremos conocer a la famosa Alba. ¿Te parece que vayamos? Vamos, vamos. Porque en este momento están nuestros jardines, mira, ahí la estamos viendo en pantalla, nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido desde nuestro estudio, vamos a salir. Nos comentabas que ese es tu sobrino Nico. Nico, Nico es parte de mi equipo, hoy en día está trabajando conmigo, porque también se quería pagar sus estudios y le gusta mucho el tema de la cetrería. Claro, y mira, tiene mucha confianza con Nico, ya lo conoce. Sí, sí, Nico hace ya seis meses que está conmigo, entonces, bueno. Perfecto. Está canchero ya con el ave. Sí, ya está canchero. Bien. Vamos a pasar por acá. Ya estamos viniendo, no sé si nos están enfocando. No, no, está bien. Ah, bien, estamos con las imágenes, perfecto. Bueno, ya estamos por acá. ¿Querés que haga unos bolitos o ya hicimos...? Dale. Muéstrenos ustedes. Empezamos. Venga, vamos para acá. Vamos para acá. Como quieras. Vení, vamos para acá. Lo que ustedes nos quieran mostrar, cómo trabajan. Seguramente, cuando la dame se va a querer... Vení, vale, para este lado, así la de la Nico. Con él, que conmigo. Sí. Mirá. Ahí está. Bueno, la idea es que vamos a mostrar un bolito simple, por una cuestión que igual ella está acostumbrada a todo este proceso. Lo que nosotros hacemos es, ella está acostumbrada, ahora vamos a mostrar este reflejo famoso condicionado. Donde ella va al guante. Sí. Y lo que hace en la plaza, más allá del guante, ella se va a los árboles. Es como que va investigando todo, como haciendo el control famoso biológico. Va controlando. Va controla. Va supervisando. Tal cual. Es la policía. Si querés que la... ¿Te animás a que la llamemos vos? Sí. ¿Querés que la llamemos? Dale, querés, Luqui, hacerlo vos. Dale, lo hacemos, lo hacemos. Perfecto, yo te tengo el micrófono. ¿Vos querés hacerlo? Yo les tengo los elementos. Vení conmigo. Dale. Vamos, Luqui. Guarda el guante, guarda el guante. Vamos a hacer... Vamos a hacer una... Ah, hay que escondérselo para que nos vea. Sí. Claro, claro, claro. Ella está esperando. Te está esperando, Luqui. Guarda, guarda. Y ya hay una que ahí viene. No pasa nada. Ahí está. Mirá, vos relajate. Muy bien. Y ahora vamos a ir tranqui, 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 porque ella no te va a hacer nada. Cuando la poseemos, vos girá el guante para adelante. Ok. Ahí, los torcitos y ahí. Ahí, tira para abajo. Vale. Esto puede pasar, estamos en vivo. Ahí está. ¿Se encariñó? Guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Ah, qué lindo. Guarda, no le costres el guante. Vamos a ponerle la comida. Vos siempre de costadito. Ahí está. Te vas a mirar. Qué bueno. Vos relajate, si no te va a hacer nada. Qué buen cetrero, Lucas Castro. ¿Viste? Bueno, vamos a hacer una llamadita más. Siempre para abajo, gira. Ahí está. ¿Vos guarda? ¿Guarda? La garrita. Guarda, 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 que ahí quiere volver. Vamos, la última. Ahí viene Alba. Eso. Eso. Vamos a dejar como un poquito. Retengo para que no se te vaya a ir la... Impresionante. La presa. Ahí está. Lo volvemos a dejar y ahora se la vamos a limpiar. Muy bien. Perdón. Estamos en vivo, chicos. Se quedó muy previsivo. Muy bueno. No, pero que claro. Para que sientas esa sensación. Sí, la sensación de que se posa. Cómo se posa. Muy tranquila esa, ¿no? Es muy tranquila porque la hemos criado de bebita. Bueno, está acostumbrada a todos nosotros. Nico y Iván son parte de mi equipo. Hola, Vane. Así que estamos formando. Hola, Vane. Es mi nueva integrante. Es veterinaria. Está estudiando veterinaria. La médica de Alba. Muy bien. Sí, ella está aprendiendo. Así que bueno. Bueno, ¿y cómo es trabajar con este tipo de especies? No, es hermoso, sinceramente. Claro. Te digo la verdad, no tiene palabras. Trabajar con distintas especies. He estado con caballos. Es una cosa genial. Trabajar ahora con ave es otro mundo. Es maravilloso. Es que no tiene palabras. Son muy inteligentes las aves. Demasiado. Para mí es demasiado inteligente. Es más, creo que la voy a mandar a ella que rindo a los finales. Ah, Nico. Mirá. Nico. Bueno, espectacular. Y Nico también. Bueno, Nico. Bueno, sí. Sí, Nico. Vamos a poner el micrófono. Hola. Buenos días. Bien, ¿y cómo es para vos tu experiencia trabajar a tía? Bueno, una experiencia muy linda porque bueno, estás trabajando con un ser vivo. Entonces no es como cualquier trabajo que vas y estás ocho horas, no. Acá vas, disfrutás del aire libre y bueno, empezás a interactuar con el ave. ¿Se le puede acariciar a Alba? Sí. Yo porque capaz que está comiendo y dale tranquilidad. ¿Y a qué hora se tiene que levantar? ¿A qué hora comienza con la rutina? Nosotros arrancamos a las cinco y media de la mañana que es cuando las palomas están en reposo. Entonces bueno, nosotros largamos a Alba y lo que hace es sorprenderla. Entonces, bueno, es lo que hace espantar las palomas. Me encanta. Qué plumaje que tienes, una belleza. Mirá, esa ni la hora nos da, está súper concentrada en lo suyo. Está comiendo, está tranqui. Es muy bonita. Bueno chicos, voy a pedir el aplauso de Luciana para su equipo. Gracias a ustedes. Porque la verdad que es impresionante la tarea que realizan, súper curiosa. Y es por eso que queríamos mostrárselas aquí en el programa y que puedan conocer a la mismísima Alba. La gente de La Valle ya la conoce, pero bueno, hoy nosotros aquí en el programa. Un agradecimiento chiquitito a Mila Valle y a Roberto Rí, que confió en mí con este proyecto hermoso que estamos trabajando con todos los chicos de la plaza, con los chicos de la municipalidad. Así que bueno, feliz de la vida y con muchos proyectos nuevos, obviamente, y formando este equipo. Espectacular. Gracias por venir. Gracias por venir. Un placer enorme.